¿Qué les voy a decir sobre el futuro del entretenimiento? Cuando todos entendemos una dirección como la queremos entender. Este es un ejercicio que hago para trabajo en equipo. Oye, ¿para dónde vamos? Todos tendríamos que decir hacia dónde vamos. Como humanidad, cuando hablamos de futuro, tendríamos que saber hacia dónde vamos. Y la realidad es que no sabemos. Entonces, cuando me planteo cómo les voy a hablar del futuro del entretenimiento, no voy a hablar desde el punto y la perspectiva del fútbol que es a lo que me dedico, sino de una industria del entretenimiento. Entonces, espero poder compartir un poco la reflexión que hice y desde ese punto de vista tratar de transmitirles algo. Entonces, cuando me planteo esto, veo todo lo que están diciendo, digo, de verdad, lo que yo hoy vengo a decirles es un poquito lo contrario. Y vamos a ver por qué. Futuro. El futuro es una cosa que hemos inventado los humanos, porque la hemos inventado en una especie de noción del tiempo. No entiendo el futuro si no es a partir de este momento. El futuro es lo que viene de este momento hacia adelante, en la noción que cada quien tenemos sobre el tiempo. Desde ese punto de vista, el futuro es lo que viene y el pasado es lo que ya sucedió a partir de este momento. Justo ahí estamos. Entonces, para entender lo que viene del futuro, tengo que entender dónde estoy hoy. Para entender dónde estoy hoy, tengo que entender qué fue el pasado. En esa línea de tiempo, lo complicado es que para entender dónde estuve hoy, tengo que conocer muy bien el pasado para poder intentar definir el futuro. Y entonces empecé a buscar patrones. Dije, a ver, ¿qué está pasando? Y hoy el patrón que vemos más, sobre todo en la industria del entretenimiento y prácticamente toda la industria que trate de generar ingresos tiene que ver en cómo conecto con la audiencia, cómo conecto con el consumidor, cómo conecto con el fan. Y entonces nos vamos a lo que nos han enseñado toda la gente que sigue leyendo libros de Kotler, que es una investigación de mercado. Y ahorita vamos a ver cuál es el tema con las investigaciones de mercado. Entonces, ok, las audiencias que consumen, tengo que definir mi target, mi buyer persona y todo este tipo de cosas que nos dicen. Y está perfecto, sirven, no voy a decir que no. ¿Cuál es el tema? Que entonces empezamos a segmentar, las famosas segmentaciones. Y resulta que con la tecnología lo que nos hemos dado cuenta es que cada vez que segmentamos, podemos llevar a un nivel de segmentación muy, muy clústerizable, dicen los del Big Data ahora. Donde puedo poner a grupos de gente pequeños con ciertos intereses muy particulares. ¿Cuál es el tema? Que llegamos a volvernos a separar por generaciones. ¿Quiénes de aquí son millennials, según la definición que tenemos? Levanten la mano sin miedo, los criticamos mucho, si es cierto. No pasa nada. ¿Quién se considera un centennial? Sería raro que tuviéramos un centennial aquí, pero vamos a pensar que hay alguno por ahí. Ok, generación X. Son mi banda. Soy modelo clásico 77. Todavía funcionó bien, aceleró, revolucionó. ¿Quién es algún boomer por aquí? Eso. Creo que son la última generación conectada con una elegancia que hemos perdido, pero ahorita no lo vamos a comentar. Ok. ¿Dónde empieza, dónde vamos a empezar a definir el futuro a partir de hoy? Ok. Entonces, esa fue la primera gran pregunta. Ok, estamos hoy. Y hoy lo voy a entender, no como hoy, este momento aquí, ahora, todo holístico, y vamos al Teposteco y subimos la montaña. No. A partir del hoy, pensemos en los últimos cinco años. Ese es el momento contemporáneo que estamos viviendo. Entonces, me puse a investigar. Y lo que investigué es que la generación de los millennials, que hoy son, según los mercadólogos, los más complejos de conquistar, pero aparte son hoy, 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 los que tienen el poder o están recibiendo el poder adquisitivo que otras generaciones ya tenemos. Ok. Esta generación millennial es la que hoy está comprando. Hay gente que está preocupando por los centennials. Los centennials todavía no compran desde el punto de vista del negocio. Obviamente, los tengo que conquistar para que luego consuman y gasten su dinero en productos, servicios, entretenimiento y todo lo que están viendo el día de hoy. Pero, a final de cuentas, los que hoy sí están poniendo su dinero en productos y servicios son los millennials, son los que están siendo papás hoy, son los que están criando hijos y aguas con eso. Ahorita. Entonces, investigando, todo empieza ahí. Todo empieza en 2001. La generación millennial, algunos años más, años menos, prácticamente son los que nacieron del 82 en adelante, un poquito hasta… Eran los que iban a tener 18 años cuando llegara el 2000. Y sí, hoy vemos cosas, cuando iba a llegar el 2000, hoy vemos toda la parte esta de realidad aumentada y conciertos holográficos. De verdad, perdón John, pero Gorillaz empezó en 1999. Lo que hoy vimos, lo que vimos hace rato es Gorillaz, a mí, perdón. Y para mí Gorillaz es una banda nueva, ¿eh? Sí, porque yo era de Pearl Jam y Nirvana y Gorillaz llegó después. Antes existió Blur y ese güey se salió de Blur y puso su… porque ya no tenía otra cosa que ser. Millennials, investiguen eso también. Otra tarea más, chingo de tareas que llevan. Ay, perdón, se me olvidó. Lo hago de dos formas. Una con malas palabras y otra mucho más académica. Pero como ya vi que John dice sus cosas, yo también ya me seguí de largo y ya no les pregunté. Ok, entonces todo empieza ahí. ¿Y por qué empieza ahí? ¿Por qué esta generación milenial a diferencia de mis… ¿Cómo te llamas, perdón? ¿Cómo? Efren. Aparte nombre así, boomer, o sea, no eres… no eres Iker, no eres, este… ¿sabes? Eres Efren. Eso es… A Efren y seguramente a la mitad de los que somos generación X y lo dijeron aquí, es chíngale, trabájale, obtén una carrera, si obtienes una carrera ya la hiciste en el mundo, vas a trabajar 20 años, podrás llegar a ser gerente, vas a tener tu vida resuelta. Y con eso crecimos. Y la verdad es que el mundo se movía relativamente muy lento y venían los cambios y nos adaptábamos y llegó el Atari, una palanca, un botón, está bien. y con eso vivimos. El problema es que cuando pasa esto, la generación milenial lo que dice es, espérense un momento, este mundo no es tan seguro ni tan lineal como nos dijeron. Y ahí es donde empieza todo. Por eso vivimos tan acelerados y todos estos cambios tan rápidos es porque todo empezó aquí. La seguridad en los aeropuertos se desmadró, pasar de un país a otro, la migración y empezamos a ver fenómenos que van moldeando nuestra cultura y por lo tanto nuestro consumo. Entonces, los milenials que nos quejamos que ya no duran los trabajos, puta, si no tienen los salarios emocionales que hablaban antes, ya no quieren estar en una empresa cuando era, güey, ya te estoy pagando, chingale, que con eso crecimos nosotros. Bueno, yo no crecí más que en edad, pero, pues lo que es, ¿verdad? Pues uno que, cuando entiendes eso, te cambia la percepción de los milenials y puedes tener algo que también comentaron aquí que es empatía, porque es como si estuvimos peleados pinches milenials, güey, nadie los entiende, güey, porque nadie se ha querido comprometer con la parte y creo que esa es la gran tendencia del futuro, es la antropología social, volver a poner en el centro, en el centro de las cosas al ser humano y eso es donde ahí empieza la desconexión que tenemos con los milenials. ¿Por qué? Porque ellos dicen si el mundo ya no es tan seguro, si en cualquier momento puede pasar una chingadera como esta en Estados Unidos, a ver, en Estados Unidos, güey, o sea, en Estados Unidos que toda la cultura que nos crearon por ser vecinos de ellos es a nosotros que nos hagan algo, ja, pues sí, ya te lo hicieron y en términos de in your face, güey, ok, ya no estamos en un mundo seguro y si a eso le sumamos que los siguientes años fue una cacería, persecución, se alimentaron los discursos de odio, de racismo, étnicos y demás y luego lo traemos a México donde la generación del 2008, 2009, 2010, donde estos milenials se empezaban a tener 20, 21, 22 años y no podían salir libremente a un antro, no aquí en Ciudad de México pero sí en el norte del país porque quién sabe qué te iba a pasar por el narcotráfico entonces empezamos a crear una narrativa de vida y cultural donde la vida es muy corta, la vida va muy rápido, en cualquier momento me encuentro en medio de un tiroteo y me va a pasar algo por lo tanto todo ese caldo de cultivo nos da la famosa filosofía que definen a los milenials que es la filosofía del yolo y como yolo chinga su madre el trabajo ese jefe no me habla así me vio feo hoy porque llegué media hora tarde porque me fui a hacer mi yoga chinga su madre renuncio y los de la generación X y los boomers que somos los jefes qué pedo con este güey a ver llegó a trabajar a la federación mexicana de fútbol a ver quién no quiere trabajar aquí con la selección nacional pues este güey dice yo no yo me voy porque hay cosas que son más importantes para mí porque ya me di cuenta que la vida es frágil que no es lineal que puede pasar cualquier cosa y cada vez pasan más cosas porque aparte nos enteramos más y por qué nos enteramos más por la tecnología las redes sociales entendiendo esos contextos podemos empezar a delinear el futuro y lo que nos vamos a dar cuenta es que lo mismo de todas las generaciones todo es cíclico todo es un círculo y vamos a volver entonces entendiendo esta generación milenial que hoy consume les voy a hablar un poquito de lo que creo que va a ser el futuro del entretenimiento esta frase la puse obviamente porque vamos a estar aquí el futuro es cómo vamos a poner todo esto en el centro y pues estamos en centro entonces dije ah si va a quedar todos se van a reír jajaja yo me voy a centrar y pues lo puse en el centro en los seres humanos ok mi visión de esto y no lo voy a ver desde el punto de vista nada más de la industria del deporte o del fútbol es una visión más holística de lo que debe ser y por qué porque a los seres humanos nos gusta tener control y certezas y hacer una carrera y obtener un título era la certeza de nuestros padres hoy ya no es esa certeza sin embargo en la parte de certezas nos vamos a estudios investigaciones y demás y resulta que en 2012 la preocupación más importante o lo que más demandaban ciertos digamos cierta parte de la generación milenial era me tengo que atender yo mis problemas de salud entonces empezamos a ver todo el boom de este tipo de cosas de running triatlón iron man y empezamos a ver que hay más gimnasios y hay estudios y ahora tenemos este disruptivo tienes una aplicación para que vayas a cualquier gimnasio donde quieras está bien hay una necesidad ahí que lo plantearon y tenemos el dato y hubo una investigación está perfecto el tema es que en 2019 y esto fue presentado por Javas en Cannes ahora el 83% de ese mismo segmento te está hablando que el centro debe ser el entretenimiento ¿qué hago con mi tiempo de ocio? la industria del fútbol que es a la que yo pertenezco pertenece realmente a una industria mayor que es la industria del entretenimiento y por eso estoy aquí y es lo primero que te dicen en cualquier clase de mercadeportiva ¿quién es tu competencia? ah, ¿del fútbol? pues el fútbol americano no ah, ¿la lucha libre? tampoco ni el basic es todo aquello que compita por el tiempo de ocio de la gente ah, ok, entonces estoy en la industria del entretenimiento ah, sí, estoy en la industria del entretenimiento otro competidor muy fuerte de la industria del entretenimiento es el sueño cuando apagas Netflix cuando ya te dio sueño lo apagas pues es un competidor Netflix quiere que estés viendo su plataforma entonces no nada más el competidor es el otro entretenimiento sino también todo lo que yo haga y a qué le voy a dedicar mi atención sí, formatos cortos y perdón John pero no es cierto porque si no vayan a ver un video de Luisito comunica hoy de 15 minutos y cuántos views tienes si los formatos cortos fueran realmente lo que dicen que son esos cuates no harían videos de más de 15 minutos vayanse a ver un video de Fede Lobo ¿alguien ha visto los videos de Fede Lobo? estoy enamorado de Fede Lobo los de cine no, no qué maravilla muchos no le vamos a entender pero ninguno dura menos de 3 minutos ninguno y pregunten a los chavos si lo consumen o no y si lo consumen completo o no y vean sus estadísticas de cuánto tiempo de consumo tienen ninguna es de menor de 3 minutos ¿por qué? porque el contenido es bueno porque la industria nos ha dicho que formatos cortos porque lo inundamos de anuncios comerciales que perdemos la atención del consumidor inmediatamente la otra es todo ahora tiene que ser experiencias 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 y si está cambiando las marcas nos piden experiencias y es que necesito experiencias y algo que sea diferente y demás ok desde el punto de vista de una perspectiva de futuro de experiencia el tema es que ya no quiero llegar a miles sino a muy pocos pero que luego esos miles que ya no llegué se enteren de lo bien que se lo pasaron en estos pocos en términos de entretenimiento entonces lo que estamos haciendo es genero experiencias totalmente diferentes alternativas de mucha tecnología las proceso y las convierto en un contenido para que luego el resto del público que no tuvo acceso a esa experiencia se entere y enganche con una marca con un producto o con un servicio ok ese es prácticamente el modelo que estamos viviendo nosotros en selección nacional lo que sí hemos hecho es que todos los jueguitos típicos afuera de un estadio de patea un balón y te llevas un vaso te llevas un promocional lo hemos quitado para transformarlos en hospitalities donde llegues dos horas antes de un partido tengas bebida y comida premium luego entras al partido disfrutas tu partido te sales y para que se despeje un poco el tráfico y demás te quedas otra hora y media con bebida y comida premium y resulta que toda la gente que sale del estadio y eso es como le hicieron para entrar ahí ah pues siguieron una promoción de las marcas patrocinadoras en redes sociales es el modelo actual y va a tener que migrar a cosas porque la experiencia sí va a ser importante el tema es que la tecnología nos va a permitir diferentes puntos de contacto como mencionaba John para poder brindarles servicios personalizados de experiencias a cada consumidor entonces en la parte de experiencia estos son los datos no me voy a clavar mucho en ellos pero al final de cuentas todas estas experiencias tienen que llegar a estos rubros porque estos son los rubros que le importan a la gente y vuelvo a lo mismo tenemos que ir sobre la gente la gente nos está diciendo qué necesidad tenemos que resolverle y eso sí es Kotler de los cincuentas de los cincuentas del siglo y milenio pasado ¿por qué? porque al final de cuentas sí tenemos que ir a resolver necesidades y satisfacer las necesidades de la gente eso es marketing puro ¿ok? el tema y lo vamos a ver más adelante es que no necesariamente la investigación es la que nos va a dar esta data en el mundo actual ni en el mundo futuro ¿ok? básicamente está eso es fíjense nada más ¿qué aspectos de la vida podrían mejorarse? fíjense la calidad de la pregunta que creo que también eso es una cosa un arte que hemos perdido el arte de hacer buenas preguntas creo que los que los siguientes aspectos de la vida podrían mejorarse si sean más entretenidos y ponemos esto es decir ¿qué clase de contenidos entretenimientos experiencias de todo lo que vimos y que nos mostró John de todo lo que hablamos hace un momento podemos meter en estas esferas? ¿qué entretenimiento puedes estar consumiendo mientras está esperando en un hospital? no nos extraña entonces porque está reviviendo los podcasts ah cabrón es tan simple como leer esto ¿dónde puedo meter todas esas cosas que nos han mostrado en esas esferas? es bien simple es la forma más simple del mundo veo una necesidad me pongo a pensar que hay para resolverla y propongo una solución es simple no nos perdamos en esta inmensidad de cosas que hoy tenemos ¿ok? entonces cuando lo ves desde este punto de vista y dices bueno mientras estamos haciendo las tareas del hogar ¿qué podríamos hacer? entonces ya estamos viendo que hay gente que ya es especialista en programación en Alexa en Google Home y estamos metiendo Siri para que mientras estás haciendo una tarea del hogar te pongan la música te pongan el podcast estás platicando estás aprendiendo algo ¿ok? y así nos podemos ir entonces esto se trata más bien de interacción ¿cómo vamos a interactuar con todas esas cosas? y esto de la interacción no tiene que ver con algo digital es algo tan antiguo como desde que el ser humano es un un ser social y esto nos lo explican desde siempre estamos diseñados para interactuar por eso tenemos una voz ¿ok? por eso nos saludamos hablando de interacción digital el coronavirus ya tiene una cuenta en Twitter lo pueden seguir nos va diciendo dónde va a ir a atacar ahora y ese tipo de cosas hay alguien que está aprovechando coyuntura y genera entretenimiento porque al final a ver ¿qué tweet puso este güey? ¿qué estoy haciendo? estoy dándole mi tiempo de ocio ese es el poder que tiene la interacción y ahí está algo para soportar un poquito este lo pueden buscar el estudio está público está ahí en el sitio web de Javas no inventé nada veanlo a lo mejor ya lo vieron y dicen este güey no está trayendo nada nuevo no, no estoy trayendo nada nuevo es algo que ahí está pero fíjense las preocupaciones de este grupo Millennial Influencer que consume estas cosas muy digitales y dice que el 55% siente siente que necesita necesita y necesita con bold hay que entretener a mis amigos familiares y compañeros de trabajo la profesión del futuro es ser payaso entonces o estando pero güey porque si el 55% siente la necesidad de entretener a los demás ¿cómo entretenemos a los demás? ¿ya viste esto güey? está con madre güey ¿ya viste cómo los mexicanos vamos a defender el broncolín güey? ¿ya viste este meme? pues somos los reyes de los memes estamos hablando de comportamiento humano se trata de entender cómo nos comportamos y entonces lo que vamos a ver en el futuro es una tendencia a programación neurolingüística estamos estamos apareciendo más coaching de vida coaching deportivo coaching ejecutivo coaching de equipos coaching de sueño ¿sabían que hay coaching de sueño? ¿por qué? porque volvemos a lo mismo al primer slide que les mostré ahora necesito el entretenimiento central en mi vida pero en segundo lugar tengo por este lado también la atención a mí mismo y luego volvemos al yolo tengo que estar tengo que alinear mis chakras puta güey vengo relajado y ese güey me hizo encabronar si yo estaba si eso el ser humano hoy lo pone en el centro entonces ¿cómo vamos a llegar? porque eso es lo que siempre hemos hecho desde el punto de vista de marketing ¿cómo llego y conecto con ese ser humano con esas necesidades con todos estos problemas que dice tener y le llego y le pongo una solución para que la consuma ya es apagada gratuita freemium el modelo que le quieran poner pero trato de solventar esa necesidad ¿ok? ok entonces fíjense nada más ¿qué tiene que ver esto? yo cuando leo esto por ejemplo me preocupa que otros desaprueben el entretenimiento de consumo que tengo pero dicen la rosa de Guadalupe y todos nos reímos ¿por qué? si no lo hemos visto pues entienden un poco a dónde los quiero llevar dónde tenemos que poner el foco para intentar anticipar el futuro todo esto tiene que ver con una cosa muy importante que nos dio el social media a ver y paréntesis redes sociales no es social media ni social media es redes sociales redes sociales somos esto aquí podemos tener una red social ¿cuál es el medio? el medio fue este evento los medios sociales no son las redes sociales las redes sociales son ustedes son la gente entonces hay que saber diferenciar cuando utiliza un medio social para conectar gente la gente digamos los followers son la red social el medio es twitter el medio social es twitter no es la red social síguenme en redes sociales ni madres está mal dicho síguenme en medios sociales la red social es la gente dicho eso regreso vas a tener que aumentar ahí tantito esto se trata de que el ser humano trascienda es la pirámide de Maslow esa no va a cambiar nada más le agregamos abajo el wifi eso ya lo sabemos tenemos que trascender como seres humanos cine música libros todo esto es lo que está diciendo la gente en 2019 que quiere consumir va a ser diferente va a ser el cine como lo que veíamos de Héctor González Iñárritu yo creo que todavía los Cuarón y los Héctor González Iñárritu van a sobrevivir van a usar nuevos formatos todo esto va a sobrevivir con medios diferentes con formatos diferentes pero vamos a seguir peleando por lo mismo entonces esto me llevó a preguntarme bueno pues qué hemos hecho en el pasado que no hemos entendido y estos son los errores del pasado el cine se va a acabar porque llegó las videocaseteras ya vamos a tener el cine en la casa ya nadie va a ir al cine hoy seguimos gastando mucho dinero en ir al cine el cine no se murió hasta les iba a poner así como fotitos de notas donde decían que el cine se iba a morir que la radio se iba a morir que la televisión se iba a morir no se han muerto es más cuando piensan en comprar una televisión hoy ¿en qué piensan? una televisión del tamaño de su celular ni madres la tele más grandota que se pueda en un departamento aquí en la del valle de 90 metros cuadrados entra la tele y tus niños que se queden afuera la tele ¿por qué? ¿por qué? eso desafía lo que nos están diciendo los futurologos ¿no qué pantallas más pequeñas y multiplicas? a ver todavía queremos ver la pantallota y en la casa ¿por qué? y en Estados Unidos y en todos lados todavía la pantallota y en la casa ah lo que voy a ver en la pantallota puede ser lo que cambie la pantallota todavía me interesa a lo mejor no me interesa ver TV Cable me interesa ver Netflix Amazon Prime la tele no va a morir van a morir ciertos formatos y ciertos modelos de negocio de la tele eso sí la tele no va a morir los podcast eso no sirve eso no sirve y hoy hay leyendas legendarias güey con madre y ya oíste este podcast que ahí está también dijeron los viniles güey vayan y compren un vinil ahorita cuánto les cuesta puta no hubiera tirado todos los que me dio mi papá chinga los viniles son un gran ejemplo de güey tienen mejor fidelidad güey todo el mundo lo dice no mames entonces que hicimos con todo este año de Napster de digitalizar todo o sea esto de eso se va a morir cuando alguien les diga eso se va a morir desconfíen porque aquí están todas estas cosas las investigaciones de mercado son la no sé digo creo mucho en las matemáticas creo que hay cosas muy valiosas en las investigaciones de mercado pero todas las investigaciones decían que Trump no iba a ganar todas las encuestas de salidas también decían que lo de AMLO iba a estar cerrado y los dos son presidentes ¿qué falló? ¿la investigación del mercado o quién hizo la investigación del mercado? hoy el mundo ya no funciona como funcionaba de que le preguntas a alguien y está contestando sinceramente mi madre tendencias no me voy a detener mucho aquí porque Joan ya lo explicó muy bien ahí están todas esas realidad virtual y realidad aumentada no van a jalar hasta que tengamos dispositivos mucho más sencillos ah sí la realidad aumentada está con madre pero en el 2018 yo quise hacer una cosa con realidad aumentada en una transmisión de partidos de selección y en este país nada más había cinco HoloLens que me daban la tecnología que quería entonces mientras no hagan la cosa más sencilla y que no te tengas que poner tanto aparatejo esto va a jalar entonces yo todavía tendría mis dudas de cómo vamos a llegar a eso si vamos a llegar yo sí creo con ese paréntesis inteligencia artificial los en vivo los en vivo van a mantener a la televisión con el modelo que tenemos hoy vivo mientras haya eventos que no te quieras perder en vivo lo de Peter Moore perdón John pero también está analizado desde cierto punto de vista parcial los niños que más los que compran más tachones de Messi cristiano son los niños y esos niños si se chutan 90 minutos para ver a sus ídolos tiene que ver más con las narrativas la creación de ídolos y demás el deporte tenemos una ventaja compartimos valores universales y al ser universales trascienden tiempo y trascienden épocas eras y generaciones si sabemos conectar con esos valores primigenios del ser humano cualquier producto va a funcionar este es el futuro realmente integración ¿quién va a comprar todo eso? bueno los que tengan mucha lana la mayoría seguramente no entonces el futuro va a ser integrar todo esto el primero que vaya y me diga pagando 500 pesos vas a tener todo esto ese güey va a ganar ¿pero qué creen? es el modelo de megacable de cablevisión de easy le compran a HBO le compran a todos lo integran y te lo entregan en un paquete de cable ¿cuál modelo distinto? lo que está cambiando es la plataforma y la entrega pero yo es que no va a haber a ver quiero ver la cobra kai porque yo soy de karate kid pero el karate kid original no el de Jackie Chan puta güey tienes que pagar youtube red quiero ver la de no sé qué esa nada más es en prime el problema y la necesidad que nos va a surgir es una necesidad de integración eso es anticipar el futuro nadie va a poder pagar todo eso y cada uno tiene una cosa que queremos ver y dejen que Disney saque Marvel y saque Star Wars de todo y dicen el número uno va a ser Disney sí pero también va a haber otras cosas que quiero ver en los otros lados porque si no me voy a perder de Chernobyl en HBO que es una joya aparte y habla de los pendejos que somos los seres humanos no va a haber nadie a destruirnos nosotros solitos somos especialistas esta tecnología no la voy a tener aquí investiguenla están ya grabando no nada más formatos verticales si lo volteas lo ves en el formato horizontal es decir en los dos formatos esto ya existe no nada más graben o sea ahora las producciones van a estar pensadas en que se vean bien en vertical y en horizontal al mismo tiempo no elige horizontal o vertical no al mismo tiempo dependiendo como orientes tu dispositivo a la madre esta cabrón Kiwi o Quibi como lo quieran ver investiguenlo está muy interesante lo que están haciendo este es un ejemplo se llama Fubo TV esto funciona en Estados Unidos es un integrador de plataformas de diferentes en el ámbito deportivo donde tu puedes escoger que quieres ver ellos compran los derechos legalmente y te lo ponen en una plataforma donde tu pagas suscripción eso es el futuro generación de contenido ya conocen todos estos hoy está de moda TikTok los creadores de Vine que yo no sé porque Twitter mató Vines y era muy divertido ahora sacaron Vite Facebook tiene lazo salió Hobby salió Tanguy ¿alguien conoce alguno de TikTok para abajo? eso es lo nuevo pero al final de cuentas es generación de contenido si me dices a mí y anticipo el futuro el que va a ganar es lazo ¿por qué? porque es de Facebook nada más por eso lo de Facebook lo podemos hablar en otra conferencia dos horas la parte del consumo colectivo que es lo que estábamos viendo de Facebook Horizon tiene que ver con todo este tipo de cosas que hoy existen Discord por ejemplo es la plataforma de comunicación entre gamers más importante lo que está haciendo Twitch lo que ahora está haciendo Mixer vimos el caso de Ninja pues Ninja se llevó una nota por moverse de Twitch a Mixer por mucho dinero además de Red Bull ya lo patrocina Adidas tiene su propia línea de ropa y se movió a Mixer y en el primer día que se movió jaló de Twitch a Mixer 500 mil usuarios en el primer día que se movió ¿qué está pasando? la gente estamos siguiendo ídolos estamos siguiendo road models eso no va a cambiar no está cambiando está cambiando la forma en que los consumimos nada más y eso es lo que tenemos que entender desde el punto de vista de entretenimiento hay otras industrias donde se tendrían que analizar otras cosas al final de cuentas el futuro se trata de esto de que sea centrado en el humano ¿por qué? porque tenemos que llevar esta relación online, offline llevarlo al lifestyle hoy todo está integrado hoy hablamos de un videojugador que tiene su propia línea de ropa que se movió etcétera 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 y obviamente nos vamos a empezar a preocupar mucho por la privacidad el contenido es el rey pero la interacción es Dios todo mundo van a oír la primera frase mucho pero de nada sirve un gran contenido si no lo hacemos que vuele si no lo hacemos que la gente interactúe que no nada más le dé un like sino que lo comente que lo diga no mames ya viste esto ese es el verdadero poder de lo digital y de la viralización y del entretenimiento ¿cuántas series no han visto ustedes porque alguien les dijo no mames tienes que verla y no nada más tienes que verla es el no mames tienes que verla si quieren ver tecnología del futuro de verdad nada más vean Black Mirror ya y se van a espantar pero lo que tenemos que entender es que tiene que ver con este poder del ser humano de decir a ver me estoy poniendo yo en el centro porque yo lo ya no lo vamos a juzgar yo lo y si es cierto yo lo pues voy a tener mi momento para mí voy a tener mi momento para mi familia voy a tener mi momento para trabajar y necesito tener también mi momento de entretenimiento y del dinero que tenga cuánto le voy a meter a cada uno de esos momentos y ahí es donde vamos a empezar a delinear el futuro tiene que ver mucho con una nueva conciencia que si se tocó hace rato de decir necesitamos meter un freno porque vamos más rápido que en toda la historia de la humanidad y decir espérense ¿a dónde vamos? me parece que los primeros que lo han hecho son los ingleses con su Brexit me parece una mala decisión desde el punto de vista económico inclusión y cierto pero es una una sociedad que dice a ver estamos polarizados estamos divididos pero si necesitamos hacer una una un escrutinio público de como sociedad hacia dónde queremos ir y por eso los ingleses son tan chicones por eso la computadora salió ahí por eso de ahí salieron los Beatles y los Arctic Monkeys y gorilas ese es el mensaje que les quería dar hoy no les traje ni productos ni los videos de que viene les traigo el mensaje de que todo tiene que estar centrado en el ser humano entender al ser humano va a implicar que vayamos y ahí le vamos a meter alrededor Big Data Small Data y todo lo que ustedes quieran por eso no les hablé ni siquiera de internet de las cosas porque ya estamos ahí el tema es qué vamos a hacer con eso lo tengo que centrar en el humano porque el gran despertar de conciencia de todo es cuando hicimos todas las revoluciones industriales anteriores lo que no pensamos es qué iba a pasar hoy si estamos pensando si hacemos esto qué va a pasar le voy a contaminar el río no voy a contaminar hoy estamos pensando en estas disrupciones y ninguna de estas disrupciones ni ninguna de estas tecnologías llegaron por una investigación de mercado los Wright querían volar si hubieran hecho una investigación de mercado la gente les hubiera dicho otra cosa si Elon Musk y todos estos güeyes que quieren ir a Marte hubieran hecho una investigación de mercado es ¿a Marte pa' qué güey? pero solo así vamos a dar esos grandes avances si tenemos una idea si creemos que hay una necesidad que nadie ha visto pues vamos a resolverla y ahí entra la creatividad el ingenio que siempre hemos tenido los seres humanos por eso me atrevo a decir que si el contenido es el rey hay que contar la gran historia pero la interacción lo que hagamos con eso lo que hagan los demás con eso que estoy entregando va a ser lo más importante y por eso el contenido es el rey pero la interacción es Dios centremos esto en el ser humano y verán que tendremos un futuro brillante ¡Gracias!